Buenos días, hoy voy a hacer un vídeo de qué es lo que como en un día y nos hemos levantado hace un rato y vamos a desayunar un poco tarde pero ya me lo he preparado voy a desayunar un bol de avena cruda con plátano, canela y leche de avena así todo mezclado, rápido y muy rico ah, igual bueno me he tenido un pequeño percance, un pequeño gran percance y no hemos podido ir a la pizzería y he tomado la decisión de pedir a domicilio ya nos lo han entregado y tenemos aquí lo que vamos a comer son unas patatas y una hamburguesa pero la abro y os la enseño entre todo el papel que tiene está el pan el pan que está hecho con leche de soja lechuga, cebolla, queso vegano y luego tiene estempeh y champiñones y está buenísima la verdad esta hamburguesa y para las patatas que están aquí son patatas fritas normales y corrientes las voy a acompañar con ketchup mi salsa favorita obviamente esto no es algo que comamos todos los días ha surgido así y mira siempre hay opciones veganas así que nada voy a disfrutar de esta que es mi hamburguesa favorita no iba a tomar postre pero me ha dado antojo al ver a Leo comer dulce y me he subido un mini helado que me hice casero que está un poco doblado pero es no cereza no frambuesas, blueberries que son arándanos plátano y dátiles todo triturado y puesto en un molde con un palito ¿qué te vas a ver? que estoy triste ¿por qué estás triste? porque te han robado la bici no porque estás comiendo Pringles no, al revés. he comido un cachito porque estaba triste veamos. ¿qué llevan a Pringles? no, no son veganas que lo hagan vegano llevan leche, ya lo miro mmmmmmmmmmmmmmmmmm Estaba triste, he cogido un poquito, ¿vale? Leche, weat... Weat es vegano. Leche, lleva leche, vea. ¿Ahora qué? ¿Estás comiendo una vaca? Llevo casi dos años sin comer vaca. Pero hoy, hoy ha bebido, ha ingerido leche de vaca. ¿Qué te ha que decir eso? No pasa nada. ¿Segura? Soy represa. Como dice Leo. Represa. La vida es muy injusta. Que no, que las cosas pasan por algo. Y los recuerdos se quedan. ¿Abraba ahora o va a estar? No, pero me da pena. De ahí que yo hiciera todos estos vlogs. Que si algún día pasase algo, pues...